Están, están aquí. Es aquí, mudo de coordenadas cilíndricas para rectangulares. Es aquí. Entonces, vamos a pasar. Tenemos .4, pi sobre 3, menos 2. Entonces, esto está en coordenadas cilíndricas. Si no habla nada, es porque está supongo x igual a r cosθ, y igual a r cosθ, z igual a z. Entonces, lo que vamos a hacer es... Este aquí es el r, este aquí es el θ, y este aquí es el z. Entonces, en este caso aquí, lo que hacemos es, para calcular x, y, z, es trocar r por 4, θ por pi sobre 3, y igual a z. Aquí, en estas ecuasores, y con eso, tenemos las coordenadas... ¿Están cayendo? No. Con eso, tenemos las coordenadas, ese punto en coordenadas rectangulares. Entonces, coseno de pi sobre 3, ¿cuánto es? ¿1, 1,5? ¿1,5? ¿1,5? ¿1,5? Entonces, vamos a acreditar en el cero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y? ¿El seno del piso de 3 cuánto es? 60 grados. Ajá. ¿Y? 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 En coordenadas rectángulares, yo punto 2, raíz de 3 veces 2 y menos 2, ¿está bien? Entonces, esto es como traduzimos de un sistema para otro.